Si cometí un error, discúlpame, pero sinceramente, este hombre que está aquí respira solo por ti. Entonces, usted que está en su casa, dedíquela si está pasando esta situación. Por favor, no me dejes, que yo te necesito, olvida todo y vuelve a ser feliz conmigo. Si es necesario, llore, llore. Para que le creas más, señor. Vamos a echarle a lloradita. Por favor, no me dejes, que yo te necesito, mi amor. Olvida todo y vuelve a ser feliz conmigo. Ay, no me dejes, por Dios quererte. Ay, no me dejes, por Dios quererte. Por favor, no me dejes, que yo te necesito, olvida todo y vuelve a ser feliz. Conmigo. Coja la melodía, Lucas. Pa, 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 pa Estaba haciendo tantas rafarmaridades Ojalá estaría Yo arrepentía, imagínese Uno en temple de pronto no siente Después que se pasa Le dije Le aseguro mamá que así será La minera también La cuidaré Así señor Uy Le aseguro mamá que así será La minera también La cuidaré Así como papá La cuido usted La minera también La cuido yo Te aseguro mamá Le prometo mamá Le prometo mamá Le prometo mamá Muchas gracias